En Medellín funcionan 22 comisarías de familia que atienden al año 1300 casos, sin embargo la falta de personal ha hecho que solo un 60% de los requerimientos de los ciudadanos puedan ser correctamente atendidos. Podemos hablar de que si van 30 personas en un día, no se pueden estar atendiendo sino 5 y quedan 30, 25 personas sin atender, o sea solamente recibiendo orientación y asesoría, pero sin que se le erradiquen las peticiones y se les brinde las medidas de protección. Esta problemática se debe en gran parte a la falta de personal administrativo y asistencial, que también ha sido reconocida por la Secretaría de Gobierno, pero cuya solución no depende de la administración municipal, pues las 23 vacantes que existen han sido difíciles de llenar. La gente que se va a inscribir al concurso cuando saben que es plaza de comisarías muchas veces no lo hacen, en otras cuando ya son nombrados no quieren posesionarse, y en otras es que cuando ya están en el desarrollo de sus funciones pues renuncian. Este panorama fue el que llevó a los funcionarios de las comisarías de familia a visibilizar su situación mediante una protesta pacífica esta mañana en la plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra. Gracias. 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 Gracias.